El músico Antonio Toñito Vázquez Ponce, conocido como el trombón nacional y considerado como uno de los pilares del género musical de la salsa, ha fallecido a los 62 años. Así lo confirmó este lunes Omar Vázquez Rivera, hijo mayor del artista, al publicar un conmovedor mensaje en honor al artista puertorriqueño. Les quiero dar las gracias a todos los que oraron por mi querido padre Antonio Vázquez Ponce, trombón nacional, el cual pasó hoy a morar con nuestro Dios. Que descanse en paz mi querido viejo, exclamó al publicar una foto de un mural en honor al destacado músico que permaneció activo durante cuatro décadas. Las causas de su muerte no han sido reveladas, sin embargo el diario puertorriqueño Primera Hora indica que se debieron a complicaciones de salud. Figuras del medio como el cantante Víctor Manuel se apoderaron de sus redes sociales para llorar la partida del maestro. Se nos ha ido un excelente músico, pero mejor ser humano. Tuve el privilegio de que perteneciera a mi orquesta y en la gran mayoría de mis grabaciones, su legado y su estilo quedarán para siempre. Mis condolencias para la familia Vázquez, en especial a Víctor. Te veremos, hermano. El destacado trombonista participó en la grabación de más de 300 discos con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Oscar de León, Tito el Bambino y Tego Calderón. Proveniente de una familia de músicos, Vázquez Ponce se formó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y realizó su primera grabación profesional en el 1977 con la Orquesta de Chamacos Rivera. Posteriormente colaboró con pilares de la salsa como el Gran Combo de Puerto Rico, Frankie Ruiz, entre otros. Descanse en paz. Descanse en paz.